Mi solidaridad al expresidente Carlos Mesa, que está sufriendo hoy los embates de la guillotina judicial masista y llamo a don Carlos Mesa y a todos los líderes de oposición a que coordinemos tareas en el plano internacional para denunciar lo que está en curso. Un golpe con dos componentes, desconocer el referéndum para perpetuar inconstitucionalmente Evo Morales mientras se persigue, se criminaliza y se busca amedrentar a todos los que pensamos diferente.